Me he planteado muy seriamente irme a trabajar fuera de España cuando la termine, porque las condiciones que se ofrecen aquí de trabajo son muy precarias. Es la triste realidad de muchos médicos residentes españoles. Se plantea muy muy seriamente buscar trabajo en el extranjero cuando acabe en el MIR. Y lo peor es que ese será el destino de la mayoría. Hay un estudio que asegura que 7 de cada 10 médicos MIR van a tener que emigrar. Por eso al terminar la especialidad, 1 de cada 7 residentes se plantea irse al extranjero. El 84% creen que se les valora más fuera de España.